vamos a hacer un nudo llano, vamos a hacer un nudo plano en una cinta entonces que vamos a hacer vamos a hacer medio nudo donde vamos a dar unos 30 centímetros y vamos a peinar la cinta de esta manera para que para que no nos de tantas vueltas y tantos bucles y la parte que nos de hacia arriba simplemente vamos a copiar ese medio nudo por donde quedó por debajo por debajo como si fuera un puentecito, dejamos unos 45 centímetros y empezamos a pegar simplemente la cinta pegándolo por ello ya más copiado, es de la familia de los nudos de la corbata y nos va a quedar un nudo de esta manera y dos cortes largos, se recomienda que queden unos 30 centímetros, unas 7 veces la longitud de la cinta y nos queda este nudo muy práctico, un nudo cuadrado no basta Gracias.